A Cater Cabellos simplemente lo inflaron demasiado, porque hasta el día de hoy le falta muchísimo para ser un crack. Como están gente de futboleros, soy yo en tu celeste favorito, otra vez acá en el sitio oficial de todos los hinchas. Y a ver, Cater Cabellos, el jugador peruano argentino que llegó de Racing, se habló mucho. Primeros partidos, él podría ser el reemplazo de Cueva. Él podría ser el diferente de la selección, con búsquelo de una buena vez. ¿Hasta el día de hoy no convence? ¿Hasta el día de hoy no ha demostrado absolutamente nada diferente como para decir, este es el nuevo Cueva, o este debe ser seleccionado? No lo he hecho. Hoy en día Cater Cabellos no es más que Arimaldo, no es más que Tunche Rivera, no es más que Anipolo, no es más que Sanelato, no es más que ninguno de ellos, y son contra ellos, con los que compite para estar en la selección. Entonces, habrá que hacer una autocrítica. Habrá que ver si Cater Cabellos al final demuestra un poco más de lo que ha mostrado, valga la redundancia, hasta el día de hoy. Pero a ver, dime tú futbolero, ¿tú convocarías a Cater Cabellos para la Copa América? Soy Don Celeste, este es el futbolero, y los leo en los comentarios.